escándalo solo un liderazgo político diácono podrá en el futuro enderezar el actual derrotero columna de david rené moreno moreno para semana hace casi medio siglo el presidente de los estados unidos richard nixon 1969-1974 renunció a su cargo como resultado del escándalo conocido como watergate donde se demostró que personal bajo su responsabilidad espiaba a los oponentes políticos en un periodo preelectoral en el discurso del 8 de agosto nixon informó al pueblo americano su decisión de renunciar aclarando que los intereses de su país estaban siempre en primer lugar en colombia se ha vivido una situación totalmente opuesta pues los abusos de autoridad por parte del poder ejecutivo durante varios gobiernos han demostrado que los escándalos y desenfrenos generados por sus decisiones o inacciones no los afectan en lo más mínimo y para muestra el famoso aquí estoy y aquí me quedé pues samper se quedó y el único que respondió fue el gobierno de eeuu que le quitó la visa considerando el posible ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña en el caso de santos y su amañada y nefasta negociación con las farc donde éste les entregó el poder político e impunidad a los crímenes de lesa humanidad burlándose del pueblo colombiano y en la zurna se opuso a la aprobación del acuerdo más no a la finalización de la agresión por parte de las organizaciones delincuenciales le dio un golpe de estado al país y maniobró con el congreso para cambiar la constitución y siguió tan campante que hasta se encontró con un premio nobel de paz y su comité de aplausos fue muy sonoro el gobierno de betancourt también fue objeto de confusión y desorden al promover la ley 35 de 1982 mediante la cual se otorgó perdón y olvido para todos los alzados en armas incluyendo los integrantes del m19 capturados por el robo de las 5.000 armas al cantor norte quienes posteriormente planearon ejecutaron el asalto al palacio de justicia donde fueron asesinadas más de 100 personas entre magistrados soldados policías y personal civil pero quien hoy está preso es el general que recuperó la democracia mientras que los integrantes de este grupo delincuencial han ocupado los más altos cargos políticos del país y nadie dice nada vergonzoso pero los escándalos que se han generado alrededor del palacio de nariño no le hacen cosquillas al gobierno es así que todo lo malo queda en la penumbra y posteriormente en el olvido bien sea por las campañas mediáticas que generan un ambiente de distracción o por nuevos hechos que opacan sucesos patéticos el más destacado tiene relación con la probable violación a los topes de gastos de campaña que según el artículo 109 de la constitución establece la violación de los topes máximos de financiación de las campañas debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura o el cargo y nada ha sucedido que pasa con la justicia el poder detrás del poder se mantiene a pesar del escándalo de los dineros perdidos y los abusos de autoridad contra la niñera de la es jefe de gabinete por los bolígrafos o por la llevada de documentos clasificados a su residencia y peor aún por el escándalo de las declaraciones de las billes benedetti que también ha quedado como novela inconclusa estos escándalos no mueven montañas pero se asignan otros cargos donde se observa la disponibilidad de billones de pesos y la entrega de mercados al mejor estilo chavista y tampoco nadie se pellizca relaciones más cercanas se vinculan al escándalo del hijo del jefe de gobierno que ha sido acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito con dineros próximos a la campaña del papá o el caso del hermano que ha sido mencionado no sólo con el tema de las visitas a la cárcel por posiblemente adelantar acuerdos con personas al margen de la ley así como de pedir dinero para vincular a probables delincuentes a procesos de amnistía en que han quedado los escándalos la esposa del jefe de gobierno tampoco se libra de algunos escándalos como el que se gasten en ella cerca de mil millones de pesos de dineros oficiales sin ser empleada del gobierno y los especulados por designación que se ha debido cometer para hacer uso de esos dineros oficiales que seguro ya los estará investigando la fiscalía la contraloría y la procuraduría es aberrante que esté llegando a satisfacer excentricidad es una búsqueda de mantener una imagen pagándolo con dinero de los colombianos cuando el esposo gana un salario superior a los 40 millones de pesos está demostrado que en el país los escándalos no hacen media nadie asume sus responsabilidades políticas la justicia está coja el país polarizado y el delito y la corrupción disparados por el mal ejemplo desde las más altas esperas de poder solo un liderazgo político diáfono podrá en el futuro enderezar el actual derrotero colombia debe estar por encima de las ambiciones personales colombia debe estar por encima de las ambiciones